No mates mi cigarrón No mates mi cigarrón colorado La cigarrona era mona y el cigarrón colorado Cigarrón de la montaña pilló sin mi colorado Cigarrón colorado ¡Hola, Bolívar! ¡Cigarrón de la montaña! ¡Cigarrón colorado! ¡Cigarrón colorado! ¡Cigarrón colorado! ¡Cigarrón colorado! Cigarrón colorado ¡Cigarrón colorado! Agarra la Lucho Monterrosa La Lucho Monterrosa Llegaron los corraleros dispuestos a parrandear Llegaron los corraleros dispuestos a parrandear Que vengan con los vaqueros a la plaza de Majahual Que vengan con los vaqueros a la plaza de Majahual ¡Olerón! ¡Olerón! Que traigan tabaco y ron y aguardiente pa' tomar Que traigan tabaco y ron y aguardiente pa' tomar Y al cuello un pañuelón que la fiesta va a empezar Y al cuello un pañuelón que la fiesta va a empezar ¡Olerón! 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 La luna con los luceros de noche se ven brillar La luna con los luceros de noche se ven brillar Cuando oyen los corraleros que cantan en Majahual Cuando oyen los corraleros que cantan en Majahual ¡Oh, mujer! Ven a sembrar los calabazos Que ya Montes está tumbado Que va mi hijo Si el calabacito no tenía semilla Con Pai Menejo se encuentra rebeldón Con la señora de la tienda de la esquina Con Pai Menejo se encuentra rebeldón Con la señora de la tienda de la esquina La que le vendió el calabazo alumbrador Que ya lo engañó porque no tenía semilla La que le vendió el calabazo alumbrador Que ya lo engañó porque no tenía semilla Ahora mismo me voy pa'l pueblo Le dijo Pai Menejo a la mujer Porque esa vieja que me vendió ese calabacito Si no me devuelve la plata le pongo la policía Pero cual policía le dice la mujer Tú también eres pasta Esos cachuchones que vinieron cuando este Pablo Le pegó el tramojazo a Ruperto Bueno, ensilló su burro prieto Y se fue para San Buen Llegó donde la señora y le dijo Devuelve la plata o me da otro calabazo Porque usted me engañó con su calabazo vano Devuelve la plata o me da otro calabazo Porque usted me vendió con calabacito malo Pero calabazo malo como señor Hombre, que eso ni alumbraba ni tenía nada por dentro Pero mire señor, le dijo la señora Es que el bombillo para que alumbre Hay que conectarlo de este alambre Ah, sí, dijo compadre Menejo Entonces me vende otro calabacito Pero me lo da con bejujo Bueno, le dice ella Y donde usted vive hay plantas Porque el bombillo alumbra es con la planta Dice, oh, hombre, si allá es donde hay Hay esa que se llama contra gavilana Imagínese Que esa planta sirve hasta para la pica de culebra Dice ella Ah, pero yo le estoy hablando de plantas eléctricas No es de plantas vegetales No importa, da lo mismo Arriba Chico Cervantes Que tal Cervantes Que no diga el rato pasa Jejeje 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 Tú la bailas para allá, yo la bailo para acá Tú la bailas para allá, yo la bailo para acá Suavecito, suavecito, suavecito negra Suavecito, suavecito, suavecito negra Suavecito Oye esto, lo que te dice Se está arrancando en la brocha Esta es la cumbia soba Tú la bailas para allá, yo la bailo para acá Tú la bailas para allá, yo la bailo para acá Suavecito, suavecito, suavecito negra Suavecito, suavecito, suavecito negra Suavecito Uy, 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 uy Uy, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no sé por qué te portas así Si tú sabes que te quiero de veras Yo no sé por qué te portas así Si tú sabes que te quiero de veras Te plaza hacerme sufrir Con tus acciones groseras Te plaza hacerme sufrir Con tus acciones groseras Yo no sé, yo no sé Pórtate como quieras Puedes portarte como tú quieras Si sé que no eres buena, eres una culebra Yo no sé, yo no sé Pórtate como quieras ¡Ay, ay, 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 mi vida! Puedes portarte como tú quieras ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando tuviste la mano mala Entonces yo era tu consentido Cuando tuviste la mano mala Entonces yo era tu consentido Decías que no me olvidaba Ni si te daba motivo Decías que no me olvidaba Decías que no me olvidaba Decías que no me olvidaba Ni si te daba motivo Yo no sé, yo no sé Pórtate como quieras Como tú quieras Puedes portarte Si sé que no eres buena Eres una grosera Yo no sé Yo no sé Pórtate como quieras Pérate, pérate, pérate Puedes portarte Como tú quieras Lubrante, pérate Con vivirarte ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Un amor viejo no se olvida 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 Porque el disco que yo le saque Ella lo escucho en las emisoras Y ahora ninguno le dice aire Ahora la llaman es la ombligona La ombligona, la ombligona La ombligona, la ombligona Y ahora ninguno le dice aire La bailan también Yo sé que los choferes la bailan también Y hasta los policías la van a mover Y hasta los policías la van a mover La ombligona, la ombligona La ombligona, la ombligona La ombligona, la ombligona Yo bailo con ellas Aunque me quemen las velas Las negras prefiero porque Ya no son candela Me gustan las negras Las negras calientes Me gustan las negras Me gustan las negras Las negras calientes Me gustan las negras Me gustan las negras Las negras calientes Corazón, corazón, corazón Tanto como tú sufriste La cura de tu dolor Fue esa muchacha que viste Que dolor, que dolor, que dolor Estás enguayabado Si ella no te dio tu amor Es porque no le has gustado Ay, mi molehillo, ídola Batiendo y batiendo sin parar Ay, mi molehillo, ídola Batiendo y batiendo sin parar Ay, mi molehillo, ídola Batiendo y batiendo sin parar Ay, mi molehillo, ídola Batiendo y batiendo sin parar ¡Gracias! En la esquina de la calle Serra Salió un muerto pero borracho Él le pidió un beso a las hembras Y a los hombres les pidió un trago Vean que muerto tan misterioso En el mundo nunca se ha visto Porque en vez de pedir responso Lo que pide ron y besitos ¡Gracias! 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 Tiene las alitas negras y el piquito colorado Paro, picón, picón Paro, picón, picón Todas las noches cantando Ya me tiene fastidiado Paro, picón, picón Paro, picón, picón De día no se deja ver De noche es de escarabón Paro, picón, picón Paro, picón, picón ¡Gracias! Paro, picón, picón Suscríbete yいつ ¡Gracias! En la esquina de la calle ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!